Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. La ira comienza en la locura y termina en el arrepentimiento. Debes hacer grandes cosas, no prometer grandes cosas. El hombre es mortal por sus temores e inmortal por sus deseos. Una bella ancianidad es, ordinariamente, la recompensa de una bella vida. Tú verás que los males de los hombres son fruto de su elección, y que la fuente del bien la buscan lejos, cuando la llevan dentro de su corazón. Escucha, serás sabio, el comienzo de la sabiduría es el silencio. No digas pocas cosas en muchas palabras, sino muchas cosas en pocas palabras. La amistad es el vínculo de dos almas virtuosas. Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y de hacerlo bien. Sí y no son las palabras más antiguas y simples, pero que requieren más reflexión. No te vuelvas enemigo del hombre del cual déjate ser amigo. Ayuda a tus semejantes a levantar su carga, pero no te consideres obligado a llevársela. Purifica tu corazón antes de permitir que el amor se asiente en él, ya que la miel más dulce se agria en un vaso sucio. Nada perece en el universo, todo cuando acontece en él no pasa de meras transformaciones. Mide tus deseos, pesa tus opiniones, cuenta tus palabras. La preocupación germina en la cuna de la ignorante pereza. Sobre todas las cosas, respétate a ti mismo. Hombre, no seas esclavo ni tirano de tu mujer. Los amigos son como compañeros en un viaje, que deben ayudarse mutuamente para perseverar en el camino hacia una vida feliz. Si sufres injusticias, consuélate, porque la verdadera desgracia es cometerlas. La perfecta igualdad no existe, sino entre los muertos. Cuando más hacemos, más podemos hacer. Cuando estamos más ocupados, es cuando tenemos más tiempo para divertirnos. La habilidad y la necesidad habitan cerca una de la otra. La filosofía es un afán del saber libre y desinteresado. La sal nace de los padres más puros, el sol y el mar. Elige a una mujer de la cual puedas decir que hubiera podido buscar la más bella, pero no mejor. Practica la justicia con palabras y hechos, y no tengas el hábito de actuar sin pensar. De todas las cosas se pueden hacer dos afirmaciones y que sean completamente contrarias. No tengas más que una mujer y un amigo. Las fuerzas del cuerpo y del alma no toleran más. Descansa satisfecho de hacerlo bien y deja que otros hablen de ti como les plazca. La mayoría de los hombres y mujeres, por nacimiento o por naturaleza, carecen de medios para avanzar en riqueza y poder, pero todos tienen la capacidad de avanzar en conocimiento. Educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Perdona a tu hijo si confiesa su falta, también si la oculta, pero no si la niega. Tan pronto como te despiertes, pon en orden las acciones que realizarás al próximo día. Resuélvete a seguir la conducta más excelente y por costumbre te deleitarás con ella. Si se os pregunta, ¿qué es la muerte? Responded, la verdadera muerte es la ignorancia. ¿Cuántos muertos entre los vivos? No temas morir, la muerte no es más que una parada. La evolución es la ley de la vida. Entre dos hombres iguales en fuerza, el más fuerte es el que tiene la razón. Cállate o di algo mejor que el silencio. Aprende el silencio. Con la quietud serena de una mente meditativa, escucha, absorbe, transcribe y transforma. En la vida, algunos escogen la fama y otros el dinero. Pero la mejor opción es la de aquellos pocos que invierten su tiempo contemplando la naturaleza, como amantes de la sabiduría. Tiene la vida. Tienen la vida. Tienen la vida. Gracias.